Yo creo que la doctora Londoño está haciendo un tremendo trabajo, es un trabajo que necesitamos apoyar el deporte aquí en Cartagena y en Bolívar y en los corregimientos, yo creo que necesitamos seguir adelante, seguir trabajando, es un esfuerzo que se necesita muchas alianzas y pues con nosotros con Prospe Sport vamos a estar 100% con el líder y seguir tratando de educar a los muchachos jóvenes en lo que se refiere al deporte, con lo que se refiere a hacer la parte integral humana de estos muchachos y de la ciudad. Yo creo que son proyectos que van a tener muy buen futuro con tantos deportistas que hay aquí en Cartagena que necesitan ese apoyo. Muchos cartageneros en el futuro van a estar en equipos de grandes ligas, hay una gran camada de jugadores con bastante talento, que vamos a ir mucho de esos nombres por muchos años venideros. Es fundamental que los muchachos sepan que el apoyo a pesar de que sea virtual está ahí, que estos entes fundamentales están pendientes de ellos que quieren seguir dándole ese apoyo y que esa formación es necesaria para el futuro, o sea, si tú juegas ese deporte bastante bien puedes vivir de ese deporte y pues es necesario que estos muchachos sepan eso. ¡Gracias!